¿Qué es lo que ha planteado la propuesta de responder a una pregunta que Daniel Garzabal me hizo este último tiempo constantemente? De ver qué es lo que había de nuevo, tanto en enfermedades como en estrategias de manejo para la enfermedad en el cultivo de maíz. Y en realidad no solamente Daniel, sino que en este último tiempo es una pregunta frecuente que tenemos. Más que nada pensando que el cultivo de maíz ha tomado una relevancia muy grande en nuestra zona. El centro norte de Córdoba pasó a ser la principal zona productora de maíz y más que nada de maíz tardío. Y eso hace que el cultivo pase por condiciones que son altamente conducentes para que se desarrollen enfermedades. Entonces estamos en una zona de alta producción del cultivo, pero que a su vez en una época del año, por la fecha de siembra, que hace que tengamos que estar mucho más atentos para poder manejar las enfermedades. En la presentación hicimos ahí una cuantificación después de más de 10 años de seguimientos, de ensayos y lotes acá en la región, de cuánto se puede perder por cada enfermedad. Y por eso lo importante es estar cerca, monitorear, que eso fue uno de los puntos fuertes de hablar de las estrategias, pensando que es un cultivo, el cultivo de maíz, en el cual la técnica del monitoreo no está tan adaptada como en soja, como en trío o garbanzo en nuestra zona, y ayudando a tener algunos indicativos para cuándo monitorear, qué monitorear y cómo darse cuenta de que al cultivo hay que tratar de seguirlo más de cerca. Estamos muy contentos, especialmente en esta edición número 15, de poder estar compartiendo con los amigos de Halcón una fiesta, una fiesta de lo nuestro, donde nos podemos encontrar con amigos, con gente conocida, y por supuesto siempre enriquecernos e intercambiar opiniones sobre nuestra actividad. Es un intercambio entre todos los actores, siempre con el objetivo de ir mejorando y tratar de progresar y ir progresando en esta actividad. Nosotros siempre hemos apostado por hacer las cosas como manda la ley, como indica el CENASA, con productos habilitados, y siempre teniendo en cuenta el sentido común. Hay que siempre estar fijándose cómo es la situación en cada aplicación y tomar las decisiones necesarias para que salga todo como debe salir. Queríamos repetir lo que se había dicho unos años atrás. Es una jornada en donde son charlas a campo, talleres, de aplicación, de mezcla de tanque, y el de nosotros que es de monitoreo, y específicamente por la época del año, monitoreo de malezas. Se divide en cuatro temáticas. Tener una temática que es de aplicación, que es de puesta a punto de la máquina polarizadora. Otro taller que es de apps de calibración de máquinas. Otro taller que es de mezcla de productos. Y el de nosotros que es el más... que es de malezas, monitoreo de malezas. Y también me echamos algunas plagas y enfermedades que pueden afectar los cultivos de invierno. Y siempre está bueno recordar las bases de la toma de decisión. Somos muy buenos eligiendo productos, somos muy buenos decidiendo aplicaciones, pero a veces se nos pasa la liebre abajo de las piernas y no decidimos en tiempo y forma basándose en un monitoreo. Por eso está bueno repasar la toma de decisión. Daniel siempre dice la frase del monitoreo de chatarra, de la chatirápido, y no. Pero hoy a la mañana ya tuvimos el primer curso y la verdad que bastante motivados los chicos y aprendiendo y tratando de aprender siempre. En el caso particular nuestro, lo que estamos mostrando es limpieza de tanque en parcelas, viendo fitotoxicidades provocadas por desprendimiento de productos pegados en las paredes. Eso hace de que sea algo muy contrastante, porque lo que uno puede ver lo afirma, lo comprueba. Entonces la idea era sacarlo de un monitor y llevarlo a campo en parcela y poder verlo ahí. Nosotros estamos convencidos que la buena práctica agrícola empieza en la compatibilidad de un caldo. Pero convencidos. Obviamente que después hay otras cuestiones ambientales, de viento, temperaturas, humedades, que hay que respetar, pero sí o sí una mezcla tiene que ser compatible para el poder lograr su correcto funcionamiento. Cuando tenemos incompatibilidad, los funcionamientos empiezan a cambiar y a posteriori no es solamente quedarnos con que no funcionó, sino la persistencia de algún producto en suelo o en ambiente indeseada. Entonces pregonamos esta compatibilidad de tanque para poder concientizar al ingeniero de qué tan importante es esta cuestión.